Hola, 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 una vez más, bienvenidos a mi canal, al canal de Gina María Alessandri y pues muy contenta porque en este año que comienza, pues como ya les había dicho hay muchos planes, creo que todas, todos tenemos planes para este año y pues arrancando con cosas bonitas, quiero arrancar con cosas bonitas este año pues lamentablemente como yo les hablé acerca del accidente de mi hermano pero pues ya está mejor, gracias a Dios y pues vamos a ver el mundo positivo vamos a ver la vida de una forma positiva, no vamos a chicopalarnos vamos a ir para adelante con todo, como yo les había dicho con los retos que nos ponemos este año pero además de los retos también otras cosas más que quisiera que platicáramos hoy tengo un video bonito para ustedes, de cosas lindas, cosas bonitas que me han pasado como mujer quiero compartírselas porque me parece muy importante que veamos las cosas no nada más lo malo, no nada más lo negativo, sino también cosas bonitas que nos pasan y bueno, que es lo bonito que me ha pasado como mujer trans quiero compartírselos antes de comenzar el video, quiero pedirles que si no se han suscrito porque saben una cosa, la mayoría de las personas que ven este video no están suscritas entonces les pido que se suscriban a mi canal, que me regalen manita arriba, que me regalen un like déjenme sus comentarios en la cajita de notificaciones y también activen la campanita, la campanita de notificaciones para que Youtube les informe cada vez que subo un video nuevo y dicho lo anterior, arrancamos con este videito bien, voy a comenzar pues comentándoles lo que me pasó ya tiene tiempo que me pasó esto y saben ustedes, el trato que la gente le da a un hombre es muy diferente sobre todo los hombres, el trato que le dan a los hombres es muy diferente al trato que le dan a las mujeres eso me ha, a mi me ha ayudado muchísimo me ha pues dado momentos lindos, momentos bonitos, de cosas bonitas que me han pasado les platico en una ocasión que había yo ido a Iztapalapa a ver a una amiga mía ustedes la deben conocer porque tengo un video con ella Dani Cerón, cuando fui a su casa, tomé el taxi ahí por el metro Constitución tomé el taxi, yo siempre llevaba dinero nunca me ha gustado salir limitada entonces en esa ocasión llevaba yo un billete de 200 no llevaba de 100, no llevaba de 100, no llevaba yo cambio entonces resulta que tomé el taxi y ya le dije me llevas a esta dirección por favor y me dijo claro que sí señorita ya arrancamos, nos fuimos y llegando ahí al domicilio que le pago con el billete de 200 es cierto que era un trayecto corto habían sido creo que como 25 pesos, no recuerdo cuánto pero me dice no traes cambio y le digo no, fíjate que no traigo cambio le digo no traigo más que el de 200 y ya no le iba así que traía más dinero pero le dije no traigo más y me dice es que apenas voy empezando y no tengo cambio y dije déjame ver si me lo cambian por aquí afuera y me dice déjalo así de hermosa entonces cuando me dijo eso le digo no déjame ver si me lo cambian aquí afuera porque creo que había una base de taxis algo así y todavía voltea otra vez y me dice no hermosa déjalo así hoy te invito el viaje me dice y le digo ay que amable, que lindo, muchísimas gracias eso es algo que no comúnmente le pasa a un hombre yo en mi vida de hombre nunca me pasó así de que me dijeran te regalo el viaje y en esa ocasión pues dije ay que bonito y son de las cosas que muchas mujeres experimentan de que no todo es malo si hay acoso, si hay cosas así negativas que te pasan sin embargo también hay cosas positivas y esas cosas positivas pues hay que disfrutarlas hay que platicarlas porque no hacerlo y son cosas que alimentan tu alegría alimentan tu vida cosas bonitas que te pasan pues esa es una situación que les comparto y otra ocasión que les comparto también una situación estaba yo en un centro comercial había yo ido por cierto a comprarme unos aretes que ya había visto que me encantaban ahí en esos puestos que ponen así en el pasillo en los pasillos hay puestos en donde venden aretes venden arracadas venden bisutería y venden bastante en esos puestos entonces había yo ido a comprarme unos aretes y unas cositas que necesitaba y llevaba yo unos tacones por cierto les quiero por eso los puse aquí para que no se me fueran a olvidar estos tacones llevaba yo en esa ocasión y no me fijé que algo se había derramado en el piso no me fijé que estaba líquido ahí y que me voy resbalando caí sentada pero si me dio un golpazo no así tan tan fuerte pero si si me lastimé y había un policía por allí este cerquita de los que están hay policías que ustedes han visto están pues situados en lugares estratégicos en las plazas y entonces corrió este 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 policía y me dice ay señorita está usted bien y yo así en el suelo así toda sacada de onda y de pena le digo sí 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 estoy bien gracias y estaba yo haciendo para levantarme y y me da la mano y me dice yo le ayudo yo le ayudo me agarró así delicadamente eso eso son de las cosas lindas que me han pasado y y y me quedó ese recuerdo bonito porque me dice con todo respeto señorita yo le ayudo y le digo ay que amable que lindo y ya me ayudó me agarró aquí del 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 codo de la mano y eh pues ahí me me iba ayudando sí estaba yo lastimada no para tanto pero sí sí me lastimé me lastimé la pompa de que caí así de sentón y y y me dice mire siéntese por favor aquí había una de esas banquitas que que pues que ponen en medio de los de los pasillos y me dice siéntese aquí señorita por favor y ya este se agachó y y me dice se siente usted bien quiere que le llame eh al servicio médico de aquí de la plaza y le digo oye le digo espérame tantito le digo déjame ver si este si en realidad me lastimé porque si no me lastimé feo no tiene caso y me dice con con confianza señorita eh si usted se siente mal le digo me dice la plaza tiene un seguro y le puede cubrir cualquier cualquier percance le digo ay que lindo muchas gracias le digo pero déjame ver le digo un ratito voy a estar aquí y porque me daba pena porque la gente mucha gente se me quedó viendo entonces yo lo que quería era la verdad que pues se retiraran de irme dejaran de ver porque se acercaron se acercaron varias personas y pues eh un señor que estaba también ahí y me dice eh yo le ayudo si quiere ahorita a ver si 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 está usted bien dice se puede poner de pie y le digo yo creo que sí y ya me me dan la mano los dos y ahí es en donde veo que los hombres son muy muy atentos cuando pasan esas cosas no así las mujeres eh las mujeres no 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 vi eh tanta reacción en ellas pero en los hombres sí ni esa reacción y entre los dos me ayudaron a levantarme y y les dije déjame déjame ver si puedo sola y y si no siento mucho dolor y ya ya me soltaron así y estaban al tanto así por si por si acaso la dama necesitaba algo y ya empecé a sentar a sentar los los pies así y y le digo pues me siento bien fíjate y dice pero si usted quiere la verdad es que quédese un ratito aquí mejor porque no vaya a ser que el golpe le vaya a resultar al rato y le digo pues si me voy a sentar un ratito que amable que lindo gracias y el el señor que me ayudó también enseguida fue ahí algún puentecito de los que les digo que se ponen ahí eh en el medio de la plaza me compró una agüita me la llevó y me dice eh tome unos traguitos de agua señorita y y yo creo que si se va a sentir mejor al ratito pero no camine ahorita mejor le recomiendo que se quede aquí un rato y el poli insistía y me dice eh que le llamo a un doctor para que venga que la revise y le digo no no es necesario yo creo que yo creo que eh estoy bien ya si me siento voy a caminar un ratito voy a ir a comprar las cosas que vine a a comprar y si me siento mal le dije vengo y te te aviso para que me apoyes en eso y me dice con todo gusto estoy a sus órdenes señorita y el otro señor también hasta se sentó un rato ahí conmigo y me dice tómese esa agüita y espérese un ratito aquí y ya este vemos si 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 está usted bien yo no no se apure yo le ayudo aquí y y me dio muchísimo gusto ver esas esas reacciones y son de las cosas bonitas que yo les quiero compartir porque no todo es malo si hay gente mala gente mala onda que te acosa que te dice de majaderías no lo he sufrido yo mucho muy muy pocas veces me ha pasado pero bueno me han pasado cosas más bonitas y esta es la que les comparto entonces bueno eso fue en el centro comercial eh otra ocasión que me pasó algo yo les digo que en mi trabajo en mi trabajo pues eh eh hago como doy mantenimiento a una clínica en una ocasión compraron unas lámparas de 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 sensor que eh las iba yo a poner en el pasillo entonces había una lámpara que la conecté mal las habían comprando en home teapot esas lámparas yo conecté mal estoy consciente de ello yo conecté mal una lámpara y la quemé me di cuenta porque en cuanto la en cuanto prendí este el el apagador trono y jamás volví a prender y dije yo esta esta cochinada la conecté mal y entonces eh ya no volví a encender cambié los cables eh vi la manera y es que esos esas lámparas traen tres cables pues esa lámpara traía como siete o ocho cables diferentes y me enredé pero dije bueno yo eh aparentemente vi el croquis vi las instrucciones y había conectado bien pero no no fue así entonces eh dije voy a girar a home teapot a ver y les voy a decir que esa lámpara no sirve entonces eh si la agarré la volví a empacar y que me la lleva a home teapot llegando a home teapot eh que les pregunto disculpe eh en atención al cliente llegué yo ahí y que le digo sabe que esta lámpara no sirve no prende le digo no hay quien me pueda eh apoyar aquí y me dice la señorita claro que si señorita dice ahorita le hablo al técnico y ya que llega un muchacho ya saben ustedes con su faja bien bien guapote el 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 chico y me llega y y me dice que pasa señorita con su con su lámpara le digo que crees que no prende no prende no no funciona eh y la verdad eh no quise batallar y mejor vengo para a ver si me la cambias y me dice a ver mire venga por favor y ahí vamos y él agarró la lámpara y vamos caminando y me dice fíjese que todas las lámparas que tenemos aquí eh eh tienen la garantía de que funcionan me dice eh entonces déjeme checarla déjeme checarla ahorita y ya llegó ahí la destapó y que se pone a conectarla con los cables y me dice esta ya la habían conectado quien la conectó y yo le dije le digo la verdad yo la conecté y me dice la quemaste mi amor me dice y le digo no me digas eso me dice si la quemaste dice es que la conectaste mal y le digo ay no me digas eso y me dice si y entonces me dice vamos a hacer una cosa dice te la voy a cambiar te la voy a cambiar y te voy a explicar como la vas a conectar me dice tu la conectaste le digo si yo la conecté y me dice ay que linda me dice yo te voy a explicar como pero así hasta en voz bajita y me dice yo te voy a explicar como conectarla para que no lo vuelvas a quemar dice no las cambiamos cuando cuando sufren ese daño pero yo te la voy a cambiar me dice te voy a hacer la balona le digo ay que lindo ya me explicó y me dice mira y hasta agarró los cables encintó los otros cables que no iban a ser conectados me dice estos no los tocas ya estos los dejas así y nada más agarras este y este no importa si los conectas así o así es lo de menos me dice pero nada más estos dos son los que vas a conectar dice y así no la vas a volver a quemar hasta riendose me dice y le digo ay que pena y me dice pues es que no sabías bien es que si trae muchos cables dice no te preocupes hermosa dice no pasa nada me dice nada más tú ya la presenta se encaja con tu con tu ticket ahorita vamos a ir atención al cliente y fuimos a atención al cliente y ya le dice ya está solucionado dice se va a llevar esta la señorita y me dice la de ahí dice ah ok muy bien señorita está a gusto con el servicio y le digo si le digo muy muy contenta muchísimas gracias que lindos todos y ya el chico estaba ahí nada más me cerró un ojo y son de las cosas que a un hombre no le suceden nada más no suceden las mujeres y eso la verdad es que a mí me ha hecho la vida feliz desde que me pasan esas cosas entonces pues la cambié sin problema llegué y ya la conecté sin ningún problema porque pues ya este chico guapote como les digo me había explicado cómo y bueno pues esa fue otra una más que me sucedió fue que en el metro me ha pasado que me dan el lugar la primera vez me pasó una vez que llegué aquí en metro universidad yo vivo cerca en metro universidad llegué y ya estaba lleno pero iba yo cerca iba yo por creo por no sé si a 6, 7 estaciones y dije ay me voy a ir para y ya me me metí y me quedé así enfrente de los asientos y y un señor se levanta y me dice siente esa cererita por favor le digo ay que amable y ya me senté y y se me quedaron viendo unas señoras que iban y yo lo como sospecharon que no era yo una mujer cis y como que han de haber dicho no sé qué pensaron pero total que yo me senté muy contenta eh me ha pasado dos tres veces que me dan el lugar y es bonito fíjense es lindo que haya esa caballerosidad de muchos hombres que son muy caballeros y eso es lindo también eh en otra ocasión saben si les platiqué en otro video llegué me subí en el vagón de las mujeres y llegando ahí a ese vagón de las mujeres me dice una muchacha que iba parada y me dice tú no deberías estar aquí y yo que agarro que volteo y le digo por me dice tú no eres mujer pero así o sea de rápido y así grosera me dice tú no eres mujer y le digo y quién te dice que no y la señora que sentada enfrente de mí me dice ay señorita por favor no sea usted como le dijo no sea usted grosera creo le dijo lepera no sé qué le dijo dice la señorita aquí se va a quedar le dice no es que no tiene por qué no tiene por qué viajar en el vagón de las mujeres y entonces otra chica que estaba ahí también le dice déjale en paz por favor dice no seas grosera y entre varias personas le empezaron a llamar la atención y le dije si estás muy incómoda con mi presencia me cambio de lugares y agarré hasta me pasé a un lado de ella me fui del otro lado del vagón y volteaba a verme me dice no deberías de viajar aquí y ya empezaron varias personas a decirle varias cosas y le dijo una señora que se levanta y me dice le dice si sigues de grosera te vamos a bajar a ti y entonces ya le dije no se preocupe señora le digo yo no tengo inconveniente le digo me puedo cambiar de vagón y se levanta la señora dice no mi amor tú te quedas aquí son esas cosas bonitas que me han pasado que tengo que decirlas porque es muy lindo lo que lo que nos sucede a muchas de nosotras no todo es malo les vuelvo a repetir y son cosas lindas que me parece importante resaltar y pues citar aquí finalmente voy a decirles una más que me que me sucedió ya les platiqué también en un video no sé hace cuánto ni me acuerdo cómo se llama ese video pero les invito a que vean mis videos que se suscriban a mi canal para que vean todos mis videos y vean de cuántas cosas trato porque trato de ayudar a que mi comunidad crezca la comunidad LGBT que crezca que se sientan identificadas conmigo y con todas las cosas que nos pasan como travestis como mujer trans como lo que quiero ustedes como mujeres cis también toco temas entonces bueno lo que me pasó en una ocasión que pues un suscriptor me invitó a salir después de tanto tiempo que me decía Gina quiero invitarte a comer me encantaría que me des ese honor finalmente nos vimos fuimos a comer ya fue cena y me llevó a la casa de sus familiares porque tenían una celebración me llevó me presentó con tanto gusto con tanto orgullo y delante de su familia sin ningún pues sin ninguna pena de lo que fuera decir nadie les dijo miren esta es Gina quiero presentárselas a su familia me presentó con su familia con todos los que estaban ahí y tan lindos que se portaron todos hola Gina mucho gusto bienvenida ya nos tomamos un cafecito estuvimos un rato no estuvimos mucho rato sin embargo son de las cosas bonitas hombres que están muy seguros de su de su masculinidad que no tienen ningún temor de lo que vayan a decir de lo que la gente vaya a opinar sobre ellos como él hay muchos y yo les mando muchísimos besos a todos esos hombres muy convencidos de su sexualidad y que no tienen temor de nada de la crítica ni de ni de de la censura yo los felicito porque la verdad ellos si saben lo que quieren en la vida y por eso es que que contenta me he sentido de conocer hombres de ese de ese tipo y pues hoy es el video que les que les quise compartir espero que les guste espero que me regalen manita arriba que me regalen like también que compartan mis videos no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima les mando muchos besos y muchos abrazos bye 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 Gracias.